¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, pero qué no le dices, se está pasando! ¡Hala, hala! ¡Ya empieza, ya empieza la cosa! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro de los classicazos del canal! ¡Gente, ya habréis visto durante esta semana algunos vídeos especiales! ¡Madre mía, estamos aquí en Just Cause 4! ¡Vamos! ¡Vamos, Rico! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de nuevo al canal! ¡Ole, venga! ¡Papapapá! ¡Estamos aquí, gente! ¡Después de un montón de tiempo en otro de esos juegazos que tanto hemos jugado! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía, os estará entrando la nostalgia a alguno, pero muy fuerte en lo que nos hemos reído, lo que hemos disfrutado con este jueguito! ¡Hace nada hemos subido Happy Wheels y todo que yo he dicho! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, parece que chocándonos contra las farolas seguimos como siempre, ¿eh? ¡Seguimos como siempre! ¡Maldita sea! ¡Pero bueno, de verdad, gente! ¡Muchísimas gracias por el montonazo de likes y el montonazo de apoyos que estáis dejando en todos estos vídeos clásicos! ¡Y hoy, este vídeo tiene 800 millones de likes, gente! ¡Hoy mismo tenéis nada más y nada menos que Far Cry! ¡Far Cry 4! ¡Far Cry 4! Pero, ¿sabéis eso cuánto tiempo hace que no lo subo? ¡Tenemos nuevo episodio de Far Cry, gente! ¡Pero venga, vamos al lío! ¡Vamos a disfrutar! ¡Mira, voy a pasar por aquí! ¡No me voy a chocar contra ningún árbol porque soy buenísimo! ¡Uuuh! ¡Me he chocado contra el suelo, tío! ¡En serio! ¡En serio me he chocado contra el suelo! ¡Pero qué probabilidad hay! ¡Pero qué probabilidad hay, tío! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a liarla! ¡Quiero ir a algún sitio a reventar cosas! ¡Quiero destruirlo todo! ¡Quiero destrozarlo! ¡Vamos a tirarnos por aquí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 A ver, gente, ¿dónde se creaban los tornados? ¿Por aquí se creaban los tornados? ¡Quiero crear un tornado como que me apetece, ¿sabes? ¡Oh, mira! ¡Ahí hay una bola gorda que reventar! ¡Vamos a destruirla! ¡Vamos a destruirla! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Petarrazo gigante! ¡Uuuh! ¡Y a volar! ¡Espectacular, gente! ¡Pero si es que este juego es una maravilla! ¿Dónde narices ponía yo el tornado, tío? ¿Dónde se activaba esto? ¡Ah, no! ¡Era aquí! ¡Me he equivocado, gente! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Vale, vale! ¡Me he equivocado de sitio! ¡No era en ese sitio lo de los tornados! ¡Creo que era aquí! ¡Creo que era aquí! ¡Aquí! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Aquí era! ¡Ah! ¡Vamos a crear un tornado gordo! ¡No habrá ninguno por ahí, ¿no? ¡No habrá ninguno por ahí, ¿no? ¡No lo sé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí creo que era! ¡Aquí creo que era! ¡Vamos a reventar esa cúmula! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Vamos! Y ahora entrábamos aquí y se supone que si hackeábamos y pirateábamos esto se creaba un super tornado del cielo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero si es que esto era espectacular! ¡Esto era increíble! ¡Esto era maravilloso! ¡Mira todos los helicópteros! ¡Los pobrecitos que están por aquí volando! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde me he enganchado? ¿Dónde me he enganchado? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me mata! ¡Cuidado que me mata! ¡Maldito bicho! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si es que esto era una maravilla, tío! ¡Esto era una maravilla! ¡Cómo mola! Ya verás ese helicóptero cómo va a caer el pobre siendo arrastrado poco a poco por el poder del tornado que se está llevando ya absolutamente todo ¡Vamos con el tornado a dar una vueltecita, gente! ¡Vamos a chocarnos con un avión contra el tornado o algo así! ¡Por recordar viejos tiempos más que nada! ¡Madre mía! ¡Esto era un caos total! ¡Esto era maravilloso! ¡Mira cómo se lleva absolutamente todo! ¡Todo se lo lleva! ¡Vale, gente! ¡Perfecto! ¡He encontrado una línea medianamente recta! ¡He encontrado una línea medianamente recta para chocarnos con un avión gordo contra el tornado! A ver, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo de jugar A ver, aquí ¡Esto, esto, esto era! ¡Oh! ¡El mini avión de minuto! ¡Ay, Dios mío! ¡Con esto vamos a ir a por el tornado! ¡Con esto vamos a ir a por el tornado, gente! ¡Ese es perfecto! ¡Es perfecto! ¡A ver, a ver, venga, avioncito! ¡Tráeme esto! ¡Perfecto! ¡Con esto vamos a enfrentarnos a un tornado gigante, gente! ¡El mini avión! ¡Qué maravilla es esta, por favor! ¡Vamos, rico compañero! ¡Estamos aquí de vuelta para crear caos, luz, fuego y destrucción! ¡Mira nuestro avioncito! ¡Venga, vámonos! ¡Lo levantamos del suelo! ¡Olé! ¡Pero si es que este es el mejor juego de la historia! ¡Ya está! ¡Vamos, madre mía! ¡Se controla difícil, eh! ¡Se controla difícil! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mucho cuidado! ¡Madre, si es que puedo tirar bombas y todo! ¡Puedo tirar bombas y todo! ¡Cuidado, bombardero! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Me he estampado sin querer! ¡Me he estampado sin querer! ¡Pido disculpas, gente! ¡Pido disculpas, madre mía! ¡Madre mía! ¡He hecho una curvatura y rara! ¡Es que necesito práctica! ¡Necesito práctica! ¡Dame otro avioncito! ¡Anda! ¡Madre, se están peleando ahí todos los bichos esos al lado del tornado! ¡Sí, pues, estáis vosotros bien! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Segunda oportunidad, gente! ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad para levantar a el pajarito! ¡Así es como se llama el avión! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos por la carretera! ¡Adelante! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Levantamos! ¡Cuidado con los árboles! ¡Buena! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Vamos a por el tornado! ¡Mira, mire, mire la ametralladora que tiene! ¡Mira la ametralladora que tiene! ¡Y las minas que lanzan! ¡Lanzan una! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Vamos a intentar chocar con el tornado y salir vivos! ¡Aunque no sé yo si es... ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¡Cuidado! ¡Un avión de combate me sigue! ¡Madre mía! ¡Mucho cuidadito! ¡Pero quién me sigue? ¿Quién osa? ¿Quién osa seguir a este superavión? ¡Vamos! ¡Vamos a por el tornado! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos con nuestro superavión! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Dispara ese tornado! ¡Véncelo, Rico! ¡Cuidado! ¡Me está llevando! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me da fuego! ¡Fuego! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Dispara bombas! ¡Dispara bombas! ¡Salta! ¡No! ¡No puede soltar! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me he librado por medio segundo! ¡No podía saltar, tío! ¡Pero bueno! ¡Qué narices es esto, gente! ¡Qué narices es esto! ¡Maldito tornado! ¡Te destruiré! ¿Había alguna forma de destruir el tornado? Yo creo que no, no. Yo creo que no. Yo creo que esto era muerte, destrucción y ya está. ¡Venga, vamos! ¡Despara y cuidado! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Maldito tornado! De verdad. Voy a tirarle algo más gordo. ¡Sólo algo! ¡Un poquito más gordo, gente! ¡Un poquito más gordo que ese mini avión! ¡Sólo un poquito, eh! ¡Sólo un poquito! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vale arder! ¡No vale arder! ¡Que tenemos que chocarnos contra...! ¡No! ¡Está estallando! ¡Está estallando! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Yo solo quería estampar ese avión gigante contra... ¿Pero cómo voy a levantar yo este avión, tío? ¡Si esto es gigantesco! ¡Pero si es un monstruo! Vale, pero aquí tengo una buena esplanada, tío. Debería haber funcionado. ¡No, bendita sea! ¡Venga, aviónzín! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí voy a vencer a ese tornado! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Entramos para adentro! ¡Entramos para adentro! Este no lo podrá destruir, ¿no? No podrá... ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, pilotamos! ¡Pilotamos! Y a ver cómo levanto yo esta cosa del suelo. ¡Pero si voy directo al tornado! ¡Oh, que sí que se levanta! ¡Que sí que se levanta! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Espera, aléjate un poco que pillemos carrerilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí que me ha absorbido! ¡Me ha absorbido! ¡Maldito tornado! ¡No! ¡Ya he explotado mi avión en un millón de pedazos! ¡Me cago en mí! ¡Maldito bicho traidor! ¡Monstruo! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Vamos! ¡Lo levantamos! ¡Lo levantamos! ¡Y es que somos buenísimos! ¡Espera, que es tardiendo! ¡Es tardiendo! ¡Es tardiendo! ¡Es tardiendo! ¡No sé qué es tardiendo! ¡Está ardiendo un motor! ¡Vamos! ¡A ver qué pasa! ¡Vaya fracaso, gente! ¡Vaya fracaso, vaya pain absoluto! ¡Vale! Eso de meter un avión en un tornado... ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Que no se puede! ¡Mejor no hacerlo! ¡A ver, maquita! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, pequeñas? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a dar una vueltita por la ciudad, gente! ¡A ver qué se cuentan! ¡A ver qué se cuenta todo el mundo! ¡A ver qué tal estáis, gente! ¡Ay! ¡De verdad, tío! ¿Pero qué está pasando? ¡Pero cómo he perdido tanta práctica! ¡Que ya llevo dos o tres estampadas, tío! ¡Joder, de verdad! ¡Vale, bueno, pues nada! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡A ver qué se cuenta la gente por aquí! ¡Qué se cuenta la gente después de un montón de tiempo sin venir! Vale, este señor está hundido. Espérate, espérate un momento, caballero. Caballero, le voy a ayudar, le voy a ayudar un momento, ¿vale? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Venga, venga, para arriba! ¡Adiós! ¡Bien, gente! Nosotros haciendo buenas acciones por el mundo. Desde siempre, desde tiempos inmemoriales, vemos a una persona... ¡Mira! ¡Uy, que me hundo yo también! ¡Mira, otro tío hundido en la tierra! ¡Venga, pues nada! ¡Pues nada, que le vaya bien a usted, caballero! ¡Oh, yo solo le estoy salvando la vida! ¡Venga, esta persona también está hundida en la tierra! ¡Pues nada, vamos a engancharla con esta! ¡Vamos a engancharla con esta también! ¡A ver, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Creo que... Creo que... Creo que me he pasado un poco. ¡A ver, un momentito! ¡Vamos! ¡Más globos para arriba! ¡Más globos! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¿Usted también se hunde un poco? ¡Venga, pues nada! ¡Engánchese a esta señora! ¡Engánchese! ¡Engánchese un poquito! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía, venga! ¡Alguien más! ¡Alguien más quiere engancharse! ¡Usted no está hundido! Pero bueno, da igual. ¿Qué más da, gente? ¿Qué más da? ¡Venga, vayá! ¡Venga, más para arriba! ¡Pero bueno! Mira, lleva un autobús lleno de personitas. ¡Vamos a levantarlo también con el globito! ¡Ole! ¡Venga, autobús! ¡A volar! ¡A volar, he dicho! ¡A volar! ¡Venga, venga! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Confío en ti, confío en ti! ¡El autobús volador, gente! ¡El autobús volador! ¡Nos vamos al cielo montados en autobús! ¿Puedo conducirlo? Bueno, bueno, bueno. Esto es maravilloso. ¡Esto es maravilloso! ¡Venga! ¡A volar! ¡Récord personal de altitud! Bueno, bueno, bueno. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Pues así es como se sube 800 millones de kilómetros. Y ahora vamos a hacer piruetas. La mejor acrobacia. Aquí caigo de pie, gente. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis a que caigo de pie? Mira, mira, mira. Acrobacia para adelante. Acrobacia para atrás. Acrobacia para otro. Con nuestro autobusín. ¡Venga! No, vamos al mar. No puede ser, ¿no? No me puedes estar contando esto. Vale, he subido 3 kilómetros. He subido 3 kilómetros y medio de altura. ¡Ay, Dios mío! Y ese café que hacéis lanzando misiles. Pero bueno, la gente está loca. Voy a caer totalmente de pie. Y el destino no me lo impedirá. El destino ha decidido que voy a caer de pie. Y vosotros vais a dejar 800 millones de likes, gente. ¡De pie, de pie, de pie, de pie! Y no me digas qué anda. No me digas... ¿Qué anda? Después de caer desde 3 kilómetros de altura y el autobús sigue. Bueno, gente, por favor. Si esto no se merece un like, yo ya no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme de una montaña y quedar vivo? Pues seguramente lo haría, la verdad. ¡Madre mía! ¿Pero qué narices es esto? Pues nada, gracias autobusín por el viaje a 3 kilómetros de altura. ¡Ay! A ver, vamos a probar otro de los poderes, tío. Si es que esto... ¡Uuuh! Vaya cochazo que he visto ahí. Vaya cochazo que he visto ahí. A ver... Cuidado, cuidado. Che, 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 che. Che, 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 che. Que tengo que dar una vueltecita, hombre. No voy a dar... ¡Madre mía! Vaya, vaya, vaya bicho. ¡Vaya bicho! Vamos a dar una vueltecita. Espera, 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 espera. Vamos a añadirle un poco más de velocidad, ¿no? Vamos a añadirle un poco más de velocidad, gente. A ver, a ver, a ver. Vamos a piratear el coche. Bueno, no. Vamos a tunearlo. Ponemos ahí un impulsor de estos. Otro impulsor. Y otro impulsor. Y ahora simplemente tenemos que darle un poquito... ¡Oh! ¡Oh! Un poquito de litro. ¡Cuidado! Vale, vale. Demasiada, demasiada. Demasiada velocidad. ¡Me ca... Pero bueno, la peonza de la muerte que hace un taladro en el suelo, gente! ¡Pero bueno! ¡Pero qué narices es esto! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que me va a estallar el coche, pero...! Vale, yo me bajo. Yo me bajo, tío. Yo... De verdad. De verdad. Es que no entiendo nada. Pero no entiendo absolutamente nada, ¿eh, gente? ¡Pero que nada! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero puedes parar ya, coche! A ver, voy a meterle un impulso en dirección contraria o algo. ¡Ay, no! ¡Que va más rápido! ¡Espérate! ¡Para! ¡Para! ¡Mi coche deportivo, tío! ¡Pero por qué pasa esto! ¡Toma! ¡Oh! ¡Tiro al plato espectacular, gente! ¡Por favor! ¡Vale, un camión! A ver, camión, tú no te vas a ninguna parte. ¡Venga! ¡Te vas a ir para atrás! ¡Impulso doble! ¡Impulso triple! ¡Impulso cuádruple! ¡Ay, no! ¡A uno le ha dado un autobús! ¡Vamos, camioncito! ¡Vete para atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Madre mía, le he dado al coche! ¡Le he dado al coche! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Vale, la que he liado! ¡Hola! ¡Lo siento! ¿Y ese coche que hace así? ¡Pero bueno! ¡Están bailando! ¡Madre mía, el caos que estoy creando aquí en un momento! ¡Bum! ¡Dios! ¡Una pistola esta de pulsos electromagnéticos que revienta a un coche de un tiro, tío! ¡Usted, señor, dónde va! ¡Espérate, que le voy a dar un impulso! ¡Un impulso maravilloso para su vida! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pringa! ¡Dios! ¡Mira el impulso! ¡Esto es darle un impulso a una vida, gente! ¡Y lo demás son tonterías! ¡Yo creo que se ha estampado muy fuerte contra el suelo! ¡Y otra vez para arriba! ¡Venga! ¡A ver, usted, ¿qué quiere? ¿Usted quiere otro impulso? ¡Mira, le voy a ayudar a subir esas escaneras que tiene enfrente! ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Así se hace! ¡Venga, venga! ¡Suba, suba! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Es que esto se va demasiado! ¡Se va demasiado! ¡A ver, ¿y esto qué era? ¡Anda! ¡Me están atacando! ¡Bueno, usted quiere volar! ¿Usted ha soñado alguna vez con volar, caballero? Mira, pues, le voy a enseñar yo, le voy a enseñar yo ¡Ay, cuidado! ¡Dios mío, le he pegado una patada en la cara! ¡Venga, a volar, pringao! ¡Oh, Dios! ¡Que te vaya bien! ¡Toma un tirito ahí de regalo! ¡Venga, ¿quién más me está disparando? ¿Usted también? ¡Venga, pues, se va a ir a volar, pero con su moto! ¡Enganchado a su moto! ¡Venga, para arriba los dos! ¡Venga, hasta luego! ¡Espera, rico, que te mueres! ¡Cuidado! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, que me tampó! ¡Dios mío! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ay, se están pasando, gente! ¡Se están pasando! ¡Me están atacando demasiado! ¡Tengo que sacar mi arma secreta! ¡Y aquí tenemos el robocín! ¡Gente, con esto sí que... ¡Con esto sí que no me van a tocar las narices! ¡A ver, venga, vamos! ¡Apártense, señoras! ¡Toma! 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 ¡Madre mía, madre mía! ¡A ver, y qué, cómo, cómo se hacía esto! ¡Ya no me acuerdo de los controles, tío! ¡Ya no me acuerdo! ¡Hala! ¡A ver, bueno! ¡A ver, cómo pillaba el autobús! ¡Así, no! ¡Así, gravedad mortal, infinita, letal! ¡Y toma! ¡A ver, espérate! ¡Pillamos el autobús! ¡Perfecto! ¡Y se lo tiramos a eso! ¡Toma! ¡Y ahora, pum! ¡Y puñetazo! ¡Puñetazo! ¡Venga, que vengan más, tíos! ¡Que vengan más, tíos! ¡Ay, vamos a dar una dulce vuelta! ¡Un dulce paseo! ¡Por la ciudad con nuestro mejor amigo, el robocito! ¡El robocito! ¡Mira, un coche! ¡Gravidad mortal! ¡Lo he reventado, gente, creo! ¡Hala, mira! ¡Le levanto un arbolito! ¡Oh, esa grúa la podré romper! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que... ¡Hala! ¡La reventé por la mitad! ¡La reventé por la mitad, gente! ¡Vale, maravilloso! ¡Venga! ¡Toma! ¡Un helicóptero! ¡Oh, toma! ¡Gancho de izquierda! ¡Gancho de derecha! ¡Oh, toma! ¡Triple gancho mortal! ¡Al final! ¡Toma, te reviento el helicóptero! ¡Subo el edificio! ¡Subo el edificio! ¡Reventando el helicóptero! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Mi robot se ha calentado! ¡Se ha calentado muchísimo! ¡Quién me ataca! ¿Quién os va a atacarme? ¿Qué son drones? ¡Son malditos drones! ¡Toma, puñetazo! ¡Maldito helicóptero! ¡Para que vuelvas! ¡Esto es una absoluta maravilla, gente! ¡Por favor, dejad 800 millones de likes! ¡Si queréis de vez en cuando nuevos episodios de este maravilloso juego que me está tocando los narices! ¡Es el helicóptero! ¡Gancho de izquierda! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Y otro que te meto! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Porque te reviento, eh! ¡Aviones de combate! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Apartad de mi camino! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía, esto es espectacular! ¡Mira, tanquecitos! ¡Venga, te digo yo dónde mando el tanque! ¡Tira el avión ese, dime, por favor! ¡Que puedo meterle un puñetazo a un avión, tío! ¡Creo que ya lo hicimos en un desafío, ¿no, gente? ¡Hicimos un desafío de pegarle un puñetazo a un avión con el tanque! ¡Oh, toma! ¡Venga, tu casa bicho! ¡Y tú también! ¡Toma, puñetazo mortal! ¡Vale, gente! ¡Vale, vale! ¡Subimos al edificio! ¡Bueno, me quedo en el cartel! ¡A ver quién tiene narices a venir aquí ahora! ¡Venga! ¡Cuidado con ese helicóptero! ¡Oh, toma! ¡Bueno, tío! ¡Vaya paliza le he metido! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vamos, mi robot Spiderman! ¡Esto lo sube todo! ¡Esto lo sube todo! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están los aviones? ¡Quiero reventar a un avión de un puñetazo, tío! ¡Cuidado, gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese avión, mira! ¡Ese avión, mira! ¡Ese avión! ¡Le doy, le doy! ¡Y toma! ¡Puñetazo mortal al avión! ¡Desafío completado, gente! ¡Desafío completado! ¡Espectacular! ¡Ahí hay otro! ¡Le doy también! ¡A que le doy también! ¡Ven aquí, avioncito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te reviento! ¡Te reviento, avioncito! ¡Ven aquí! ¡Pero bueno, gente! ¡Desafío completado! ¡Era lo que quería hacer! ¡Era mi único objetivo! ¡Reventar a un avión de un puñetazo! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene por aquí? ¡Otro helicóptero! ¡Ven aquí, helicóptero! ¡Que te voy a meter un puñetazo! ¡Que te voy a reventar! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A rodar! ¡Pringao! ¡Venga! ¡Reventó! ¡Buenísima! ¡Pero bueno, gente! ¡Espero que os haya gustado! ¡Que os haya... ¡Ay! ¡Me he caído de comenzar! ¡Que os hayáis divertido con un nuevo episodio de Youth Chaos 4! Este juego siempre es una risa Este juego siempre Y nos lo hemos pasado genial con él ¡Espero que os hayáis disfrutado! Ya sabéis Si queréis doble vídeo hoy ¡Reventad el vídeo de likes! Y si queréis nuevos episodios en un futuro también Por supuesto ¡Destruid el vídeo de likes! Y yo os lo traigo Sin ningún problema, gente Podemos volver a rememorar cosas ¡Venga! ¡Vamos! 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 No cargamos a todos los avioncitos estos Pero nada más, gente Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Muchísimas gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nada más ¡Nos vemos! En el siguiente vídeo Malditos avioncitos Dejadme empada Adiós ¡Gracias!